A veces solo quiero alejarme, caminar, pensar, meditar, despejarme A veces quiero desahogarme, respirar, intentar, encontrar como aliviarme A veces quiero ser niño otra vez y olvidar el estrés que nos trae la adultez Jugar y jugar hasta estar cansado, llorar y patalear por un globo, un chocolate o un helado A veces yo quisiera estar fuera del sistema que te enseña a querer lo que te encarcela Salir de las calles de esta favela y permitirme vivir en un valle lejano en una parcela A veces quiero hablar con gente que quiero y no puedo estar vendiendo su tiempo pa' hacer dinero Luego dicen que su tiempo vale oro, pero el tiempo mal usado no equivale nada, no es ningún tesoro A veces solo quiero retener la esperanza, tener fe y autoconfianza para ver que todo avanza A veces quiero tanto que tanto quererme cansa y con solo ser querido y tener quien quererme alcanza Con solo ser querido y tener quien quererme alcanza A veces quiero ser un fiero justiciero y dar guadaña a quien engañe a quien quiere alcanza Sus campañas, amiguero, pero prefiero disparar con mi lapicero Con conciencia y sin vemencia la violencia que impusieron A veces quiero vivir en un mundo mágico Sin que haya nada trágico, sin que haya nada plástico Donde lo único que se nos pase rápido Sea la tristeza y la belleza, sea un cuore fantástico Donde el látigo que la justicia vende Sea un ejemplo consecuente y no haya gente indiferente Es tan permanente donde el dolor se olvida Y el error sea el señor mentor que hacer mejor con vida En mi vida, lo que quise muchas veces O me tumbo por meses, o me pago con creces Es que el mundo conspira, a veces cuando creces O pa' que no progreses, o pa' que te tropieces A veces, quiero estar en mi casa Encerrado, rapeando, a veces en una plaza A veces quiero tanto, que tanto querer me cansa Y con solo ser querido y tener quien querer me alcanza Con solo ser querido y tener quien querer me alcanza Háblales Matías Música 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 Música